Pero no quieras tener un nivel de problemas Porque todos tienen problemas Debes saber entender los temas Siempre ha querido ser tu problema, es que Nunca quieres soltar tu idea Y se te va a ir a ver con muchas puertas Solo esperas un momento adecuado Con ese graso de teatro Con ese graso de teatro No vivas en la tienda de la luna, no Que solo vas a ganar de esas cosas positivas Que si van a ayudarte Sabes que el trabajo es una lucha Pero no debes que te atrape Si tienes una meta Pues ya tienes que pensar Calma, calma, calma tu corazón Que debe alzar todo, sentimos más calma Calma, calma tu mente que te ella Sale todo, piensa que es calma Ven, calma, calma tu corazón Que debe alzar todo, sentimos más calma Ven, calma, calma tu mente que es calma Si los días me parecen ser siempre el mío Es porque debes, debes calmarte Si tu mente aparece un ejercicio Es porque debes, debes calmarte Que no hay miles de posibilidades Solo espera en un momento adecuado No te desesperes y conseguirás Conseguirás lo deseado No te desesperes y con seguirás No te desesperes y conseguirás Conseguirás lo deseado Te desesperes y conseguirás, conseguir, todo deseado Te desesperes y conseguirás, conseguir, conseguir Que no te desesperes Que no te desesperes Que no te desesperes No pierdas la calma No pierdas la calma Te desesperes Que no te desesperes Te desesperes Muchas gracias Esa, esa gente viene a hacer el aguante Porque está el grito de esa gente Esta se llama Gente, así que se la dedicamos a todos Todos ustedes, si Muchas gracias Se hace todo por un hijo Que no te desesperes Que no te desesperes